El día de hoy se reformalizó la investigación en contra del imputado Yerko Vergara Zamora, quien el año pasado, en el mes de octubre, participó en una carrera clandestina en el sector de Lompura y atropelló a un peatón, la víctima Steven Quezada Inostruza, quien en aquella ocasión resultó con lesiones bastante graves, lo que llevaron al Ministerio Público a formalizar al imputado por un cuasi delito de lesiones graves, gravísimas. Sin embargo, a los dos días la víctima fallece y esta circunstancia hace que el Ministerio Público tome la decisión de reformalizar la investigación, pero esta vez no por un cuasi delito de homicidio, sino que directamente por una hipótesis de homicidio con dolo eventual. Es una audiencia muy exitosa para el Ministerio Público ya que se logra intensificar la medida cautelar que pesaba sobre el imputado decretándose un arresto domiciliario parcial y además manteniendo la cautelar de firma. Además, en las argumentaciones que esgrime el magistrado en la audiencia, estas permiten extraer al Ministerio Público la línea investigativa que debe seguirse para acotar la investigación.